Lamento que te vayas. Bien, muchacho, vete de aquí. Y así de simple, se fue. Presentando clásicos de blues como Azul es Tristeza, Adiós a Blues y Nadie Quiere Blues. ¿Te sientes solo? El Gran Cañón, espectacular, magnífico y hermoso. Una de las más profundas, profundas, profundas depresiones que el mundo ha conocido. Amigo imaginado. La mansión de Foster para amigos imaginarios es un maravilloso y divertido hogar para la imaginación. Proporcionamos alimento, albergue y un cálido ambiente para los amigos imaginarios que busquen un lugar para llamarlo hogar. Así que si conoces o tienes un amigo imaginario que necesita un hogar desesperadamente, entonces ven a la mansión de Foster para amigos imaginarios donde las grandes ideas no son olvidadas.